Al llano que yo le canto Que conocí son esos altos llaneros En donde yo trabajaba Pero siempre me detengo Especialmente donde eran mis correderos Y los bancos de paraima Es que no puedo olvidar Las vaquerías que viajían en el llano Cuando el invierno llegaba Y te lo juro primito Y no es mentira que el ganado era mañoso Y las bestias corcoviaban Yo trabajé con los ellos en agropecuaria La llágua Luego me fui a los cabanes Por su nombre y por su fama Rico en la ganadería Pero se cachilapeaba En el lato de la ceiba Recuerdo grandes hazañas Con mi caballo castaño Daría de fin de semana Y en el caserio la calza Cantándome la pasaba Música Apúrate y abre el peine Hay que abre este héroe para que el galón se agile Que ya viene un palo de agua Y yo ayer en la carrera En Santo Cristo que le di al toro mañón Donde me perdió la chamarra Con esta brisa sabrosa Y la alegría de un carrao que canta y canta Sobre de una cara a cara Aquí vamos los llaneros En la faena con soga y buena montura Por este plan de sabana Es en mi llano y mi mundo y no lo cambio por nada Latente están los caminos por donde yo caminaba De la culata a las mulas está mi huella marcada A ese llano que le canta bendita mi tierra ya Y digo con mucho orgullo de lo profundo de mi alma Que son los altos llaneros en donde yo trabajaba Música 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 Gracias por ver el video